Esa es la música de Inomable Si es la música de Inomable Saludando a Isidro Feliciano Allá por el mirador Chico Tepe Música Música Me fui a un chanquear Hicieron unas copias que me dejó bailar Me fue a tomar la risa la pena que pasé Saco una chava a bailar y nunca al paso la agarré La chava que saque bailaba dejando así Por eso ella nunca la agarraba yo fácil Por lo que me pasó plena baila de calor Y ahora me doy cuenta que se usa mejor Bailando de calor Bailando de calor Pero hay que rico vacilo Bailando de calor Nuestra música Bailando de calor Sale en el corazón Bailando de calor Bailando de calor Pero hay que rico vacilo Bailando de calor Nuestra música Bailando de calor Sale en el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón, pero ay que rico vacilo Bailando de jalón, letra musicalón, bailando de jalón, salirá el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón, pero ay que rico vacilo Bailando de jalón, letra musicalón, bailando de jalón, salirá el corazón Y esta semana se van allá por un terreno ya Capitán Rodríguez, saludamos Ejepa, ejepa Saludos también a por Chirita, como no Chirita de la Cruz Ánimo Daniel, ánimo Daniel Ahí está la música de Lito Pablo en los templados Orgullosamente de Chonta La producción es de una chonta El sabor se va para Susi La princesita de los escenarios Así nada más, así nada más Saludos también a por Chirita, como no Música CC por Antarctica Films Argentina